candidatos a diputados a la asamblea nacional del poder popular décima legislatura provincia cienfuegos municipio aguada de pasajeros raiza lores mora funcionaria de atención a la población en la asamblea municipal del poder popular licenciada en educación primaria su vida laboral la inicia como maestra en la escuela primaria juan pedro carbo servia en aguada de pasajeros en el área de humanidades posteriormente trabaja en el semi internado nguyen van troy y la escuela secundaria básica urbana capitán san luis donde alcanzó excelentes resultados en la labor docente educativa ha ejercido como autoridad electoral actualmente es delegada de la circunscripción número 16 del consejo popular la federal posee las distinciones 23 de agosto de la fmc y 28 de septiembre de los cdr los plenos de las organizaciones de masa y estudiantiles de su territorio la propusieron como precandidata a diputada óscar alejandro callejas balcarce jefe de la dirección política del mínimo general de brigada ha dedicado su vida a la policía nacional revolucionaria en 1981 culmina estudios de licenciatura en derecho y es designado como instructor policial ha transitado desde la base hasta jefe del departamento de orden público de la dirección de tránsito primer segundo jefe de la dirección general de investigación criminal y de la policía nacional revolucionaria cumplió dos misiones de colaboración en la república bolivariana de venezuela fue miembro del buro provincial del partido en ciudad de la habana y miembro de la asamblea provincial del poder popular recibió las medallas holo pantoja de primera clase por la seguridad del orden interior de primera clase aniversario 50 y 60 de las farc y el minín la distinción servicio distinguido las distinciones 10 15 y 20 años de servicio en el minín sellos conmemorativos 30 años de la pnr por la vigilancia revolucionaria aniversario 50 de la seguridad del estado y el orden interior entre otras asistió como delegado al octavo congreso del partido es electo precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantes municipio rodas belqui sánchez elicea metodóloga de educación física en la dirección municipal de deportes en rodas licenciada en cultura física comenzó su vida laboral como entrenadora de softball y voleibol en la dirección municipal de deportes en rodas perteneció al equipo provincial de softball y voleibol de playa en cienfuegos cumplió misión internacionalista en la república bolivariana de venezuela fue miembro del buró municipal del partido comunista de cuba en la esfera económica social resultó electa como delegada de la circunscripción número 2 en el actual mandato recibió la medalla rafael maría de mendive los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles se la propusieron como precandidata a diputada julio amauri rodríguez de pestre director general de la empresa agroindustrial azucarera 14 de julio graduado de ingeniería en proceso agroindustrial en la sede universitaria municipal de rodas gran parte de su vida laboral la ha desempeñado en la empresa agroindustrial azucarera 14 de julio donde ha ocupado diferentes responsabilidades hasta la que desempeña actualmente es miembro del comité provincial del partido desde el 2015 participó como delegado al sexto congreso del partido comunista de cuba fue propuesto como precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles municipio palmira yaite morfa mejías secretaria docente en la escuela primaria dionisio san román en arriete ciego montero graduada como maestra primaria y bachiller en humanidades en la escuela de formación de maestros emergentes manuel hernández osorio culminó la licenciatura de maestra primaria en el sector ha desempeñado diferentes responsabilidades hasta el cargo que ocupa actualmente guía base de la organización de pioneros josé martí desde hace tres años ha participado en el foro de ciencia y técnica es delegada de la circunscripción número 41 y ha asumido tareas electorales del consejo electoral municipal en la consulta popular del código de las familias los plenos de la ctc fmc y anap de su territorio la propusieron como precandidata a diputada joexis manreza peña albert director de la unidad empresarial de base al guar en arriete se graduó de médico veterinario en la universidad central marta abreu de las villas se desempeñó como vicepresidente de las brigadas técnicas juveniles en el municipio fue miembro del comité municipal de la ojo tasen palmira y miembro no profesional del buró municipal del partido en la empresa pesquera industrial ha tenido una trayectoria ascendente hasta el cargo que ocupa actualmente fue condecorado con la medalla aniversario 50 de la unión de jóvenes comunistas y recibió reconocimientos como cuadro destacado es propuesto como precandidato a diputado en el pleno de la ctc de su provincia municipio lajas heidi gonzález rodríguez técnica en laboratorio clínico del policlínico enrique barnet es graduada de bioanálisis clínico prestó servicio por tres años en el banco de sangre municipal hasta que pasa a ocupar la actual responsabilidad se destacó de forma relevante en las tareas durante la etapa del enfrentamiento a la covid-19 en la atención a personas en situación de vulnerabilidad y en la coordinación de los procesos sanitarios fue elegida delegada de la circunscripción número 18 en el actual mandato recibió la distinción 23 de agosto y la condición de vanguardia de centro durante tres años consecutivos los plenos de la ctc los cdr la fmc la nab y la fem la propusieron como precandidata a diputada angélica maría chorenz fernández directora general de la empresa oleohidráulica cienfuegos jose gregorio martínez máster en ingeniería industrial comenzó a trabajar en la dirección de finanzas y precios posteriormente en la dirección de economía y planificación municipal y en la empresa asinox en todas ellas ocupando diferentes responsabilidades en el año 2022 fue promovida al cargo que actualmente ocupa fue secretaria general del núcleo del partido durante varios años fue delegada de base del 2007 al 2009 es miembro del comité municipal del partido y de la fmc propuesta como precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles municipio cruces arnelis beatriz bernal roca metodóloga de educación artística en la dirección provincial de educación en el año 2004 comenzó su trayectoria laboral como docente cumplió misión internacionalista en la república bolivariana de venezuela a su regreso laboró en el politécnico del municipio san juan y martínez en la provincia pinar del río como profesora principal de la asignatura de educación artística en este periodo fue secretaria del núcleo del partido comunista de cuba por cinco años fue promovida a trabajar en la dirección municipal de educación como metodóloga y subdirectora de educación posteriormente promovida a la dirección provincial en la actual responsabilidad recibió la distinción por la educación cubana seleccionada mejor docente en su colectivo laboral por cinco años consecutivos diploma por los resultados en la misión cultura corazón adentro es delegada de circunscripción fue propuesta como candidata a diputada a la asamblea nacional del poder popular en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles odalis medina hernández decana de la facultad de ciencias sociales de la universidad de cien fuegos carlos rafael rodríguez licenciada en estudios socioculturales y doctora en estudios sociales coordina el eje de estudios socioculturales y es miembro del comité doctoral de pensamiento latinoamericano en santa clara dirige el grupo de investigación identidad cultural transformaciones socioculturales comunitarias e innovación social como docente tras graduarse tuvo una carrera ascendente fue promovida a vicedecana docente de universalización atendiendo las sedes universitarias municipales entre los varios reconocimientos que le han sido otorgados posee el premio al mérito científico durante tres años premio nacional pedagogo nobel y premio nacional joven investigador del sigma fue propuesta precandidata a diputada a la asamblea nacional del poder popular en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles y